Bienvenidos a nuestro canal de PH, asesoría empresarial y educativa. Voy a acercar un poquitito más acá, exacto ahí. Este día vamos a continuar con la temática que teníamos pendiente sobre la atención al cliente de restaurantes. La mentoría anterior era más que todo, yo le llamaría una parodia quizás, de lo que suele pasarnos a muchísimos clientes cuando vamos a un establecimiento gastronómico, lamentablemente. Pero hoy vamos a presentar la solución de la situación que se puede generar cuando vamos a un establecimiento gastronómico, llámese restaurante, comedor, pupucería, cafetería, bar, etc. Entonces vamos a ir poco a poco, no sin antes recordarle por favor que lo comparta, se suscriba y si usted conoce a un emprendedor, un empresario, un negocio, un proyecto que se dedica al establecimiento gastronómico, haga algo y compártale ese video para que podamos así apoyarle también en su proceso de venta, sus negocios, porque hay una característica bien importante al momento de atender un establecimiento gastronómico. Uno dice, ah, el mesero, pero en realidad es el personal de servicio de lo más importante, es encargado en proyectar una imagen muy positiva. Así es que si usted trabaja en la atención al cliente, al servicio de este tipo de establecimiento, o usted forma parte de la gerencia, hay que hacer un buen trabajo en equipo para que se pueda generar esa sinergia y atender a sus clientes o a sus comensales de la mejor manera para que eso se vaya satisfecho, lo recomienden y vuelvan, que es lo más importante. Así es que tenemos esta mecánica de atención al cliente y vamos a ver por acá. Vamos a comenzar primero. En algunos establecimientos, voy a dejar unas cosas por aquí, es importante utilizar algo como esto para poder brindar una atención un poco más específica. Hay algo que quiero mencionarles, miren, cuando usted tiene un establecimiento gastronómico, si usted comienza, es un tip, es una recomendación, probablemente le cueste encontrar el recurso humano que se comprometa con usted. Entonces es importante que este tipo de herramientas, el uniforme usted pida ropa que comúnmente la gente suele tener si todavía no puede invertir usted en uniformes, pero a este tipo de prenda, llamémoslo así, usted puede fácilmente prestársela a un personal que tiene turno de noche, de mañana, inclusive esto le puede servir a usted como distintivo para mejorar la imagen de su negocio o establecimiento gastronómico. ¿Y de qué manera? Si todavía usted no puede invertir en algo muy costoso, uniforme, puede mandar a hacer este tipo de prendas con el logo de su establecimiento. Y por A o B motivo, alguien ya deja de elaborar con usted, esta prenda le queda a usted y puede volver a utilizarla. Claro, con el mismo estándar de calidad, el color debe de preservarse, puede colocar el logo, puede colocar acá los contactos o lo que realmente le sirva. Y de igual manera, la vestimenta, la presentación tiene mucho que ver. Por favor, si vamos a tener atención al cliente en una mesa, en un establecimiento gastronómico, vigilemos que nuestras uñas estén cortas y completamente limpias y lógicamente bien lavadas, si no utilizamos guantes. El maquillaje dependerá del tipo de establecimiento. Hay establecimientos que prefieren a las personas con un maquillaje muy tenue, hay otros que los que prefieren con un maquillaje muy predominante. En el caso de los hombres, si se depilan las secas, que sea como algo muy discreto. También el uso de la barba. En el caso de las mujeres, algunas mujeres, o dependiendo del establecimiento, utilizan el cabello recogido, una red de silla, o alguna trenza, o algún tipo de listón, algo que se vea muy elegante, dependiendo del tipo de establecimiento, para que se vea ordenado. Recuerde que usted está vendiendo comida, y la comida es, y debe de ser limpia. Es decir, a nadie le gusta encontrar, como dicen, el pelo en la sopa. Y mucho menos que le atienda un empleado, como que se acaba de levantar, lleva la cara, como que se hizo a ver que le reventó en la cara, y el pelo así todo andrajoso, e inclusive, ojo, también hay que cuidar el perfume. Es bien molesto cuando alguien utiliza demasiado perfume, y le están atendiendo. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Así que bueno, creo que para, explicar parte de la personalidad, de cómo se debe de comportar, quién recibe atención al cliente, en este tipo de establecimientos gastronómicos, y también de mencionar la imagen que debe de tener, claro que es importante. Así que bueno, veamos entonces cuáles son todas aquellas recomendaciones. En primer lugar, bueno, yo siempre traigo acá mis apuntes, por si algo se me escapa, y usted lo tome en cuenta. Siempre, siempre llega. Debe de llegar al establecimiento, recibirlo, a la familia, o a quien sea, siempre con una sonrisa. Aunque utilicemos mascarilla, claro está, o carete inclusive, pero se nota. Y el saludo debe de ser cordial, y también debe de ser un saludo muy natural. Como por ejemplo, muy buenos días, ya sabemos que estamos en el restaurante X, ¿verdad? Entonces, bueno, muy buenos días, bienvenido al restaurante X. Mi nombre es, si no tengo una plaquita, por favor diga su nombre o su apellido. Mi nombre es Melvi, les voy a atender su orden. Por favor, tomen asiento en la sala de espera. Puede regalarme usted su apellido, para luego ubicarlo en una mesa. Desea una mesa butaca, una mesa de centro. Le está preguntando al cliente que quiere. ¿Ok? Toma usted la orden, perfecto, o lo que el cliente solicita. Ah, ok. Muy bien. Familia Portillo Hernández. Mesa para cuatro. Permítame, los vamos a ubicar en un instante. Mientras, usted puede verificar el menú, para luego avanzar con su orden. Y le entre en el menú. Ok, perfecto. Luego usted se retira, luego hay mesa disponible. ¿Podría acompañarme, por favor, la familia Portillo Hernández? Los vamos a ubicar en su mesa, y los ubica en la mesa. Claro está, que debe de ubicar al niño, luego a las personas adultas, mujeres, y luego hombres. ¿Puedo tomarle su orden? ¿O desean tomarse su tiempo? Puede que sea, que sí la tengan lista o no. En el caso de que ya tengan lista, o si no toque usted, volver, pero vuelva en un momento prudencial, es decir, espere a lo más unos dos o tres minutos, porque demasiado tiempo, no puede tardarse la gente en hacer un pedido. Igual, si usted se tarda mucho, va a parecer como que si usted no le interesa. Entonces, llega usted y, ¿están listos para poder yo tomar su orden? Y comienza usted a tomar la orden. Perfecto. Luego indica, ¿me permiten, por favor, repetir su orden? ¿Por qué es importante ese punto tan clave? Repetir la orden. Porque es tan crucial, por si acaso, se han equivocado. O usted se ha equivocado. Y eso es un error garrafal. No preguntar. Mire, es pecado capital si usted no pregunta nuevamente por la orden. Luego, viene usted, ¿puedo ofrecerles las bebidas en este momento? ¿Puedo ofrecerles otra bebida adicional? Claro, adicional, obviamente se entiende que es un cobro extra, ¿verdad? Pero si la gente no lo entiende, dígale, ¿puedo ofrecerle una bebida adicional del menú? No, así estamos bien. Desearles traiga las bebidas antes o al momento de servir su comida. Pero, por favor, anote todo eso en su orden de comanda. Anótelo. ¿Por qué? Porque es de vital importancia que usted coloque. Desean las bebidas antes de la comida. ¿Cuál plato va a servir primero? La hamburguesa del niño. El plato de la señora de la tercera edad. Anote. Tiene papel y lápiz. Todo le cabe ahí. Por favor, anote, anote, anote. Esto le va a servir muchísimo para cuando llegue a cocina. Bueno, termina en unos 20 minutos. En unos 20 minutos traemos su orden. ¿Va? Si hay alguna dificultad de más de 20 minutos, por favor, en su costeo de alimentos, en la ingeniería de su menú, creo que vamos a dejar eso para una tercera parte, usted debe de establecer que debe de tener ya específicamente, estoy viendo para allá por el tiempo, para que ustedes no se aburran, lógicamente. Usted debe de considerar en su menú costeo sobre algunas entradas de cortesía para que si usted se tarda más de 20 minutos en llevar la comida, usted debe de ofertarle una cortesía al cliente. Y en este caso, digamos que nos estamos tardando 20 minutos exactos y usted sabe como personal de atención al servicio al cliente en mesa que todavía no está la comida. Entonces, viene usted y dice cortesía de la casa. Ah, wow. Pero ya va dentro de su menú costeado. Entonces, cortesía de la casa es para que la gente apacigüe el hambre que tiene, lógicamente. Luego, ya comienza usted con las bebidas, luego entrega las comidas primero a los niños, etcétera, etcétera, ya lo hemos dicho. Luego, al cabo de cierto tiempo, usted nunca debe de desatender la mesa. Va usted y verifica y dice ¿Está todo bien en su mesa? ¿Desean algo más? No espere que el cliente se levante a traer algo. Usted debe de estar pendiente. Lo importante aquí es que un mesero, si usted le quiere llamar mesero, debe de atender al menos o como máximo, ¿sí? 15 y algunos recargan hasta 25 personas, pero, pues ahí usted tiene que hacer un balance entre el tipo de servicio que está utilizando, que regularmente se utiliza siempre el servicio americano, es decir, llevar usted la comida a la mesa, porque es de los pues más económicos. Ya el comida a la vista estilo buffet inclusive suele ser un poco más económico, pero bueno, estamos hablando en este caso de servicio a la mesa, atención al cliente. Luego viene usted, el cliente ya no quiere más nada, perfecto, y usted continúa, me permite mostrarle la carta de los postres, desean una bebida adicional, nuestro café es uno de los mejores cafés, si ustedes desean, puedo tomar yo su orden y si la gente pide algo, usted haga su venta, porque también de eso depende los ingresos del establecimiento. Viene usted, piden más o solicitan más bebida, ok, perfecto. Algo muy importante es que siempre esté pendiente eso, ojo de vigía, ojo de águila, que cuando termina la gente de comer, usted tiene que ir a retirar esos platos. No permita que se acumulen platos, porque eso, independientemente de donde esté, como que llama los insectos, las hormigas, las moscas, y si usted está comiendo con las moscas casi encima con el plato sucio, eso es de lo más desagradable que puede existir, sepa. Así es que, por favor, capacite usted a su personal, muéstrele este video para que comprendamos que la atención al cliente en establecimiento gastronómico es vital e importante para que usted pueda generar mejores, más ingresos y la satisfacción del cliente que es lo más indispensable. Así es que, bueno, una vez el cliente ha terminado, usted espera uno o dos minutos, se acerca y dice, está todo bien con su orden, puedo traerles la cuenta, si le indican sí, ok, inmediatamente usted procede y lleva la cuenta. Si la cuenta se paga ahí o se paga en caja, indíquele por favor al cliente porque es importante también que ellos pues lo sepan. De igual manera, es importante proporcionar por favor agua, aunque no se la pidan, lleve agua, si el café le sale a usted gratis, lleve café gratis o de un refil gratis, de igual manera, ofrezca usted siempre las especialidades de la casa o aquellos platillos que usted pueda recomendar porque pues dentro de todo esto es parte de los servicios que usted tiene que mostrar y desde luego siempre mantenga un saludo cordial, la mirada no fija al cliente pero sí pendiente del cliente y desde luego no descuidar en ningún momento la calidad del servicio porque es lo más importante. Así es que bueno, en otra training, coaching, clase o como le queramos llamar, vamos a hablar sobre la ingeniería o muy probablemente la reingeniería del menú para que usted tenga en cuenta que al momento de estructurar un menú debe de considerar los tips y estas recomendaciones muy importantes. Así es que bueno, hemos terminado con este video, espero les sirva muchísimo en su establecimiento gastronómico y desde luego no olvide el qué? Suscribirse, 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 ya parezco disco rayado, pero sí, suscríbase, por favor, compártalo, deje su dedito arriba, deje su comentario y desde luego estamos en PH Asesoría Empresarial y Educativa. Si usted quiere clases personalizadas, asesorías personalizadas, dejamos nuestros contactos, comuníquese y desde luego nunca vea una asesoría como algo bien complejo ni como un gasto, es una inversión que su bolsa después lo va a agradecer y tampoco crea que estos precios son exorbitantes. Sí tenemos facultades, acreditaciones a nivel nacional y a nivel internacional, pero nos ajustamos también a su diagnóstico y a su presupuesto. Así es que considérelo, evalúelo, porque el momento oportuno para cambiar es ahora. Así es que saludos, muchos besos, PH Lovers, y si todavía no lo ha hecho, pues suscríbase, sea alfa y nos vemos en el próximo segmento. Saludos. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina